Música Pierde con Ferraraz, César Rodríguez La chilena de Federico Ortiz López para un verdadero golazo Música 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 Visita comunicaciones tras la derrota ante Morón Le tocaba la puerta deportiva armenio El tricolor conducido por Federico Domínguez Que también necesitaba volver a la seta del triunfo Y el conjunto local abría la cuenta Destaco Federico Ortiz A los 13 de la primera parte Música Arbenio va a volver a estar arriba en el marcador a los 32 de la primera parte De Lorenzo Ferrara a Federico Ortiz Doblete para el delantero Para que Arbenio otra vez esté arriba en el marcador Arbenio va a volver a estar arriba en el marcador Arbenio va a volver a estar arriba en el marcador Arbenio va a volver a estar arriba en el marcador Acá vamos a volver a estar arriba en el marcador Arbenio va a volver a estar arriba en el marcador Arbenio va a volver a estar arriba en el marcador Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.